Bienvenidos a Innovaciones InDesign. En este episodio vamos a ver cómo podemos utilizar algunos de los truquitos de InDesign para facilitar un poquito nuestro trabajo. Si ustedes pueden notar aquí en la pantalla, ahora tengo un documento dividido en tres diferentes columnas. En una columna, en un extremo derecho, vamos a poner cinco diferentes cuadritos. Estos cuadritos no son otra cosa que un marco de gráfica donde vamos a posicionar diferentes anuncios. De hecho, en esta página en particular tengo dos filas de anuncios y luego en el centro es que tenemos el contenido. La pregunta es cómo yo puedo dibujar o crear un marco que sea exactamente, que sea el tamaño exacto para que me dé cinco corridos hacia abajo. Ese es el truquito que vamos a hacer y obviamente hay muchas maneras de hacerlo, pero vamos a utilizar algunos de los shortcuts para poder lograr. Lo primero que voy a hacer es que le voy a dar el delete a esa cajita, a esos cinco marcos para entonces crearlos en el lado izquierdo. Para hacerlo, vamos a seleccionar el Rectangle Frame Tool. Esta herramienta aquí, que es la herramienta del rectángulo frame, el marco rectangular. Sí, yo creo que eso suena bien. Y vamos a hacer un cuadro completamente que se extienda desde el margen de arriba al margen de abajo. Quizás usted dice, eso no es exactamente lo que quiero, pero ya verá por dónde vamos con esto. Ahora vamos a seleccionar la herramienta de selección, que es la flechita negra, y lo que queremos es calcular exactamente cuál es la medida que debe tener esto de alto para que me quepan cinco marcos corridos de arriba hacia abajo. Obviamente yo pudiera ir a una calculadora y dividir la longitud de esto por cinco y eso me da la cantidad que debería ser el alto de cada cuadrito, ¿no? Pero ¿para qué abrir una calculadora si en Design puede hacer todos los cálculos por mí? Sí. Noten, por ejemplo, aquí en el panel de control tengo el área del alto y el ancho. Ahora mismo el alto es lo más importante y noten, solamente para su conocimiento, las unidades que yo tengo en InDesign son de picas y puntos, por lo tanto dice 60 picas. Ahora mismo es el tamaño de alto de este cuadro. Y esas 60 picas yo quiero dividirlas, así que voy a entrar un backslash por cinco. Y al darle retorno, entonces eso es exactamente lo que va a ser InDesign. Va a dividir ese cuadro que tenía en cinco partes y me va a dar el cálculo que necesito para que sea proporcional. Así que ya ese primer truquito, ese primer paso ya lo dimos. Ahora lo que resta es seleccionar esta medida porque ahora 12 picas es la longitud y vamos a darle un copy, comando C o control C en una PC. Y ahora vamos a ir a otro comando bajo Edit que es Step and Repeat. Step and Repeat lo que logra hacer, si le quito el preview aquí, puedes notar que vamos a dejarlo más o menos como saldría si es la primera vez que usted lo utiliza porque siempre ya recuerda los últimos valores que usted entró en los campos, ¿verdad? Y entonces ahora mismo, de hecho ya vieron el truquito, pero lo que quiero mencionarles es que aquí nos dice cuántas veces quieres repetir. El Step and Repeat lo que hace es que duplica un objeto cuantas veces nosotros le indiquemos en el primer campo. Ahora mismo está, como está, repetiría, duplicaría este objeto una sola vez y no lo movería de sitio porque tanto el horizontal y el vertical es cuánto es que va a distanciarse el duplicado del objeto original. Para ver lo que estamos haciendo vamos a encender el preview. El preview nos va a dejar viendo a medida que vamos cambiando estos valores. Ahora noten que tengo solamente un duplicado, vamos a darle dos para ver qué sucede. No sucede nada porque los duplicados están uno encima del otro y no tienen ningún tipo de Offset. Ahora mismo si yo entraría el Horizontal Offset, vamos a darle una pica, van a observar que lo que está haciendo es que lo está moviendo hacia el lado. Pero como lo que quiero hacer realmente es moverlo hacia abajo, vamos a dejar el Horizontal Offset en 0 y vamos a trabajar con este. Aquí es donde quiero entrar el valor original que nosotros copiamos de este campo que está aquí, que son 12 picas. Así que vamos a darle comando V o control V en una PC y vamos a darle a Tab sencillamente para poder ver, ejecutar ese comando que acabamos de hacer o ese valor que entramos en el campo. Ahora mismo notamos que estamos haciendo dos duplicados, el original, un duplicado y dos duplicados y estamos viéndolo exactamente 12 picas del punto de origen que sería este punto hacia abajo, son 12. ¿Verdad? Y eso es exactamente lo que hizo. Sin embargo, como lo que quiero son 5 distintos marcos de gráficas aquí, vamos a aumentar el Count por 2 por 4. Y ahora tengo los 5 duplicados. Le doy OK para ejecutarlo y en efecto, ya hice todo mi trabajo en dos pasos bastante sencillos y bastante simples. Eso es lo que queremos hacer con InDesign. Queremos buscarle la vuelta a veces, buscar la solución a los problemas que tenemos y los problemas no son otra cosa que los retos. Los proyectos que hacemos, cada proyecto tiene un reto distinto y queremos buscar maneras innovadoras de trabajar con eso para no gastar tanto tiempo en las cosas que repetimos, en las cosas que hacemos muy a menudo, sino más bien en la creación, en la parte creativa del proceso. Y realmente esa es la parte divertida. ¿No es cierto? Bueno, vamos a dejar el episodio hasta aquí. Pronto vamos a estar haciendo otro para ustedes donde estamos enseñando otras innovaciones de InDesign. Hasta luego. InDesign. InDesign. InDesign.